Mi nombre es Pedro Fierro, trabajo 40 años haciendo queso, vi cómo se trabajaba en esos años y trabajaba con gente joven, esa gente joven que después me enseñó a trabajar a mí y con ellos aprendí y yo traspasé todo eso a las nuevas generaciones que hoy día tenemos.